Según los vendedores de la plaza, donde fueron trasladados, no es un lugar apto para vender este tipo de producto, ya que allí es una plaza de feria ganadera y además, según ellos, es muy retirado y la gente no va a hacer compras a este lugar. Pues como ustedes pueden ver, de estos momentos estamos muy solos, la gente no está viniendo aquí a los puestos, hemos perdido muchas ventas. Debido a las pocas ventas que se realizan allí, muchos de los vendedores han regresado nuevamente al lugar de la plaza de mercado, lo que ha generado inconformidad por algunos de los compañeros, quienes piden a las autoridades mayor presencia para que granticen la estabilidad de todos en el nuevo lugar que le fue adjudicado. Porque hubo gente que de aquí también se fue allá a la calle a vender y ellos están allá vendiendo. Entonces necesitamos que si nos ubicaron todos en un solo lado, estemos todos en un solo lado y no unos allá y otros aquí, y la merca se está perdiendo y también le pedimos al señor alcalde que no tenemos agua, ni mucho menos no tenemos dónde hacer las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos que el señor alcalde nos colabore y nos ubique para poder mejorar las ventas, porque más de una familia depende de la plaza. Según la administración, el traslado de los vendedores se hace por varias razones. Primero porque estaban instalados junto a la construcción, en donde se está movilizando material, lo que puede generar un accidente. Y lo otro porque estaban ocupando la vía pública, obstaculizando el tránsito y la movilidad en el sector. Y lo otro porque están instalados junto a la construcción,